Ya ha iniciado la grabación, esto a partir de aquí se va a resubir. Voy a explicar lo mismo que he explicado hace un momento a la gente, a las personas que están aquí viendo, solo que a ellos les voy a poner un cacho comercial para ganar yo dinero. Vale, esto es una partida de Doctor Who. Y hay gente que me preguntará, ¿has utilizado el manual de Doctor Who? No. ¿Existe manual? Sí, hay un manual de rol de Doctor Who. ¿Lo he utilizado? No. No porque... No me apetece gastarme un montón de pasta en un manual de Doctor Who. Cuando, básicamente, voy a hacer una partida de investigación y de terror y de misterio ambientada en el universo de Doctor Who. Pero, para la cual voy a utilizar un sistema de rol llamado Rates en las paredes, que es extremadamente sencillo, y el cual he modificado yo para adaptar al universo de Doctor Who porque, bueno, originalmente está pensado para jugar universos de Lovecraft. Pero bueno, dado que esta partida va a tener bastantes cosas en común con este tipo de partidas de investigación, tipo Lovecraft, pues he decidido más o menos coger este sistema y adaptarlo un poquito para hacerlo más compatible con Doctor Who. ¿Qué más? Si no habéis visto la serie nunca, no os preocupéis. No hay nada que no vaya a ser explicado primorosamente y el lore será dado, goteado, aunque no hayáis visto la serie en vuestra vida. Si habéis visto la serie, reconoceréis muchas referencias y os harán gracia. Y diréis, jaja, oh, he pillado eso. Claro, sí, porque este personaje o esta cosa o este nombre salió, pero en general, si no habéis visto Doctor Who con vuestra puta vida, da lo mismo. Esto es una historia aparte. Son personajes que no son de la serie, son nuestros personajes que hemos creado para esto. Y ni siquiera os voy a decir ni siquiera en qué época del canon de Doctor Who está situado, aunque hay una época. Ya lo descubriréis. Es spoilers. Spoilers, sweetie. ¿Qué más? ¿Preguntan? ¿Habrá timelords? Spoilers. Habrá cosas. Hay algunos jugadores aquí que nunca han visto la serie. Hay otros que se saben la serie de memoria. Está hecho para todo el mundo. Dicho esto... Yo nunca he visto la serie. Exacto. Presentando a las jugadoras y jugador. Marius Glenn está interpretado por el narco Snob, que se ha puesto un traje muy elegante para ser un caballero inglés. Lauren está interpretada por Shadani. Es nuestra profesora de yoga y pilates. ¿Tampoco ha visto la serie? Lógica Lunar interpreta a Susan Glenn, una enfermera que está saliéndose de la cámara. Vale. Sí, me estoy empezando con lo que... Hiroshima interpreta a Zack. Hiroshima es ciega, así que si veis que le falla alguna cosa, que le tengamos que describir o alguna cosa, se debe a que como no puede ver, lo digo por si... Ah, ya se está liando. Es por eso, ¿vale? No seáis cabrones. Es que, hola, hola, no miro a cámara. ¿Dónde está la cámara? Exacto. ¿Cómo se va a decir? Es eso. Y bueno, también es una de las razones por las cuales, digamos, no va a haber muchos tableros ni muchos mapas en esta partida. La quiero hacer que sea máximamente accesible por descripciones auditivas y demás. Y bueno, y Marina está interpretando a Jane. Entonces, entonces, entonces esto es todo. Vamos a... Vamos a retirarnos. Vamos a... O sea, voy a empezar a hacer ahora como... Sí. Me falta. Como la introducción, debidamente. ¿Vale? Estamos... En el año 1982. Una época bastante dura para el Reino Unido. Hay problemas económicos, hay una guerra en marcha con Argentina por las Islas Malvinas y un gobierno de Marga de Thatcher. Las cosas no van cómodas para ninguno de vosotros y no son tiempos particularmente amigables para... nada que no sea el unirse y marchar para intentar devolver a este imperio caído a sus viejas glorias. Las Islas Malvinas o como vosotros la llamaréis las Foclon Islands estamos al 1 de junio de 1982 y la guerra ha concluido. Alguien podrá observar. Bueno, la guerra no concluyó el 1 de junio, sino el 14. No. En este universo concluyó el 1 de junio. Y se está celebrando la victoria del Reino Unido al lado de Marga de Thatcher, uno de sus generales. aparece vestido con lo que parece un traje plateado con una caja en el centro del torso. Su cabeza está al descubierto. Aparentemente el Reino Unido ha conseguido armarse con una tecnología inesperada que las tropas argentinas no han conseguido combatir. han perdido la guerra dos semanas antes de la que lo perdieron en la realidad porque en este mundo la guerra ha terminado dura y salvajemente con la destrucción de gran parte de la armada argentina. Ha sido una masacre. Mucho más mucho más allá de lo que lo había sido en la historia real. Ha sido mucho más. Por lo demás todo sigue con la historia tal y como la conocemos y vosotros estáis en Londres en un día cualquiera pero todos estáis bajo diferentes circunstancias. Ahora antes de que nos introduzcáis acá os presentéis cada uno de vosotros vamos a poner la intro y voy a quitar esta musiquilla de ascensor muy bien pues aquí va la intro y vamos a poner la intro y vamos a poner la intro no sé cuántos frames se ha saltado al hacer esa intro pero parece que el OBS hoy no está conmigo ¿verdad? se ha leído todo ya estamos en grabación ha habido unos frames por segundo menos hoy el OBS me la está que es el eco el eco el eco diverso sí, vale vamos a empezar con Lauren Lauren ha perdido recientemente a alguien en su vida gracias explícanos explícanos lauren es una profesora de yoga y pilates una chica activa y optimista a la cual le ha azotado una tragedia ha perdido a alguien recientemente háblanos háblanos de quién eres y a quién has perdido bien pues Lauren es una chica le gusta a sí misma llamarse chica pero realmente tiene 33 años es una profesora de pilates que ha decidido que aunque haya perdido a un ser querido que digamos que es una prima cercana vamos a decir a la que le tenía muchísimo cariño pero no va a dejar llevarse por esas circunstancias está luchando con todas sus fuerzas el sentimiento de luto el sentimiento de que tiene todas las ganas de llorar pero tiene que atender a una clase de yoga pilates aerobics si no puede ser a lo mejor no sabe si en el como puede ser si en el calendario del 1 de junio de 1982 es un martes un miércoles un jueves vale pues martes es pilates pues va a decir es mi martes de pilates vienen mis clientas y tengo que hacer todo lo posible para que estas señoras conozcan lo que es ser felices es como tienen que mover el cuerpo ya que hay buenas noticias han ganado la guerra va a salir pronto la película de Gris 2 tiene muchísimas ganas de verla así que está intentando mantener un poco la positividad aunque está un poco está está un poco pues triste porque ha sido su prima le tenía mucho cariño y demás así que si efectivamente es muy lamentable hola estaba muteado por masticar tengo que volverlo a decir has perdido a tu prima eres su pariente pariente viva más cercana en esta ciudad y has intentado animarte y despejarte pues con esa música dance ese radiocassette que utilizáis en el gimnasio con esas cintas analógicas has intentado bailar y despistar estos sentimientos de tu mente este luto por esta prima que perdiste recibes estoy esquiando completamente recibes una llamada al trabajo al gimnasio llama de parte del memorial hope hospital te llama una enfermera llamada susan y te pide que por favor vengas al hospital porque parece haber un problema con los restos de tu prima no te da más detalles y te dice que te dará los detalles cuando estés allí susan como has empezado tú el día si querida tú estás casada con mario como siempre si con mi encantador marido mario he empezado el día como siempre me he levantado media hora antes que mi maridito para prepararlo todo le he preparado su magnífico té el rey con dos terrones de azúcar tienen que ser terrones el azúcar en polvo es muy mala para la salud un toque de canela que representa el amor y me he preparado para ir a mi trabajo en el hospital me he despedido con un beso en la mente describe un poco es que me muteo constantemente porque me voy a desmutear descríbeme un poco tu desayuno tu casita tu ambiente tu vida y tú también marius entre los dos hacerme una escenita pequeña queremos conoceros como un matrimonio cariño es la hora de despertarse hola marius no se te oye no te oigo anarco me siento mucho buenos días ¿estás ya listo el desayuno? por supuesto fula tienes tomo de naranja se le van las ritmos me siento me visto me preparo para el día me pongo mi traje tengo solamente 10 minutos antes de salir al trabajo como todos los días no es una pareja no es una pareja que esté junto por el amor es más una pareja ya por conveniencia a lo largo de los años no tenemos hijos pero disfrutamos a veces o no de nuestra compañía me siento en la mesa y me tomo de forma muy muy delicada el air clay como todo el pedante asqueroso inmundo que soy y me siento mirar el periódico ignorando completamente el hecho de que ni siquiera dando las gracias a mi mujer que me ha preparado este excelente desayuno antes de proceder a dirigirme hacia el trabajo que ella cree que soy un abogado contable más no sabe cuál es la verdad de mi trabajo que me mantiene tan preocupado todos los días mientras él lee el periódico y toma el desayuno yo le preparo un generoso lunch típicamente británico como todo en mis movimientos en mi forma de comportarme y me aseguro que los vecinos me vean sacudiéndole los pelos de la chaqueta antes de irse en cuanto se marcha cambio la cara y me empiezo a maquillar se me ve que también unas pequeñas raíces y como pelirrojas yo soy rubia pero se me ven y me apunto que debo ir inmediatamente a la peluquería por lo demás es un día tranquilo y encantador en Londres muy bien Zac háblame de ti ¿qué está haciendo Zac? técnico de laboratorio Zac amanece en el laboratorio me llamo Zac Dax Coffield amanezco en el laboratorio porque una vez más me he quedado dormido mirando las muestras en el nuevo microscopio electrónico bueno ahora es electrónico y le he hecho unos pequeños ajustes me duele todo estoy agotado pero me encanta mi trabajo aquí me encanta recibir muestras de seres que no veré nunca porque son otros los que hacen ese trabajo por mí el trabajo de campo no es lo mío soy tímido introvertido creo que inteligente aunque bueno mi madre dice que no mucho porque sigo aquí encerrado pero no sabe ella no sabe realmente que esto me apasiona tengo por aquí alguna revistilla algún cómic alguna cosita que me he traído para la mañana porque bueno era previsible que me quedase de nuevo dormido en el laboratorio así que me he traído para acompañarme en unos cómics mientras estoy desayunando y el café está otra vez frío solo para aunque muchos sabemos dónde estás solo para informar a los menos doctos en el lore exactamente de qué tipo de laboratorio estamos hablando pues seguramente cuando vaya a calentar mi café pasaré por esos pequeños pasillos y escaleras y serán ruidos ruidos muy raros quizás el aleteo de algo imposible una criatura prehistórica no 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 está en las jaulas a Tom lo tenemos suelto por ahí arriba no pero aquí en las jaulas están los seres que estoy analizando y que mis compañeros me han traído aquí en Torbuth el trabajo es complicado y como siempre digo los compañeros que están ahí en el campo son los que se la juegan más quizás si cabreo al Bols me caliente el café pero no me atrevo a acercarme a la jaula mejor iré al microondas de la planta de arriba sí mientras bueno Torchwood es una organización secreta del gobierno de la corona concretamente y fue fundada por la reina Victoria en el siglo XIX después de lo que algunos comentan que fue un encuentro con un hombre lobo nadie lo sabe a ciencia cierta porque Torchwood es un lugar de extremo secretismo y ahí es donde trabaja también Marius que con el cual te vas a cruzar ahora en el trabajo ha habido bastantes traslados hacia Cardiff hacia Torchwood de Cardiff después de de un evento del cual no acabáis de saber demasiado porque Torchwood sigue manteniendo sus secretos mueve gente sois pocos empleados en Londres durante esta fecha del mes sabéis que no podéis pedir explicaciones sabéis que la mayoría de operaciones en Torchwood son secretas y sois de los pocos que quedan de los pocos agentes que quedan estás haciendo vuestra rutina Marius tú habías sido un agente de campo pero algo te hizo dejarlo llegas a Torchwood llegas a la agencia te vas a cruzar seguramente con tu compañero el técnico de laboratorio Zack cuéntanos un poquito cómo se siente Marius en este lugar trabajando aquí depende del momento siempre mucha tranquilidad cuando está en la oficina más es cuando lo mandan a hacer trabajo de campo que le vienen ciertos flashes a la mente gritos horribles de cuando él tuvo un compañero allá cuando empezó allá en los primeros días de cuando él comenzó a trabajar en Torchwood mientras se prepara un nuevo otro que toma que toma de forma compulsiva en cuanto ve una jarra caliente con agua caliente no puede evitar prepararse uno y saluda cordialmente a su compañero de Torchwood que al que ve que está calentando su café en el microondas lo cual ve con absoluta desaprobación no le comenta nada hola buenos días buenos días no entiendo y al final lo ve y no puede contraerse no entiendo cómo puedes beber eso aún recalentado pero bueno supongo que son gustos angustos mientras se revuelve mientras pone dos azucarillos y se revuelve el airgray airgray otra vez marius bueno no tomaría el café pero tu agua con hierbas no es que sepa mucho mejor a esto lo llamas café que es algún franja blanca o algún colombiano no verdad solo que vengo que se expresó de máquina me lo trajo Mary antes de que se la llevasen a la grieta así que no sé pero si me lo trae Mary no le voy a decir que no supongo que no en fin ¿hay alguna novedad? he arreglado el microscopio por fin ya funciona le he hecho unos pequeños ajustes ahora va muy bien y el bols por una vez esta noche no ha quemado nada señor que bien si me vuelve a quemar un informe me volvería loco bueno muy bien levanto la tapa los saludo y continúo a proceder con mis labores vamos a a trasladar la acción a otro lugar esto sería el Hope Memorial Hospital es un lugar construido en Londres no Royal Hope Hospital perdón es que esto es del lore de Doctor Who esto es un screenshot de la serie no existe de verdad este hospital vale no importa porque lo cuento en este hospital es donde es donde trabaja Susan y de enfermera y allí se va a encontrar con con Jane Jane es una conocida tuya Susan vale es una joven doctora acaba de entrar en cirugía y está trabajando bajo la supervisión de una cirujana americana llamada Grace de la cual sabes que tiene la costumbre de bueno operar escuchando música clásica concretamente le gusta Vivaldi este día en el hospital has recibido una información perturbadora que es la que te ha hecho llamar a los deudos y parientes los cuerpos de la morgue están desapareciendo es el tercer día que desaparece un cuerpo esta vez ha sido el de la prima de de Loren pero no es la primera vez que tienes que hacer esta llamada normalmente acuden al hospital y se revisa una serie de cuerpos sin identificar para ver si el cuerpo perdido puede estar entre ellos ya has visto a varias familias destrozadas llorando delante de cadáveres de mendigos desconocidos desconocidos intentando reconocer si entre esos cuerpos están sus seres queridos hay una zona de la morgue destinada a todos los cuerpos no reclamados que van a ser donados a la ciencia y es allí donde desgraciadamente tienes que llevar a algunos de tus pacientes esto está preocupando bastante en el hospital la doctora Grace lleva ya bastantes años por otro lado nuestra amiga aquí Jane es bastante reciente en su trabajo acabas de colgar acabas de llamar a la profesora de yoga y te voy a pedir que tengas un poco de interacción con esta doctora esta ayudante de cirugía que es Jane mientras estáis ocupándoos de vuestros quehaceres en el hospital sabes que Jane ayuda a un tipo llamado Rupert que es el coroner como se llama esto coroner en castellano que me pasa el tipo que abre los cadáveres el forense el forense el forense sabes que también practica turnos de noche con el forense el cual ha sido el que ha informado de la desaparición de los cuerpos así que Jane Susan estáis en una de esas esos descansos del café en la cafetería y la gente comenta preocupada acerca de este evento ¿cómo estáis vosotras? ¿qué hora es? o sea es la hora del café ¿verdad? estaremos como a las 10 o a las 11 sí son las 10 las 11 de la mañana más o menos pues estaré paseando por la cafetería más por el paseo que por la comida y me acercaré a James Miss Jane ¿qué? perdone vale Jane está como apoyada tiene una taza de café y le ha echado 5 cucharadas azúcar o sea un montón ¿vale? y está como súper ajena y cuando le hablas como que se me dio eso que salta ¡oh! ¡hola! hola querida uy tanto azúcar no sé si es lo más adecuado para alguien joven ¿ha oído hablar de lo que está pasando con la morgue? ¿tenemos tanto trabajo? sí es algo curioso 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 vaya ¿a qué podía deberse? no lo sé en realidad quería hablar con de ellos con usted va a venir otra víctima más ya sabes la familia al final es una víctima de todo esto y queremos darle el mejor trato posible ¿verdad? sí sí claro pues ¿entonces ha hablado usted con con esa la yankee perdone la la cirujana porque creo que eran de su sección ¿no? o ustedes han estado pasando más tiempo aquí en mi turno no ha desaparecido nunca nadie la verdad la verdad es que no no sé qué podría haber pasado no no han dicho nada bueno sé que usted es muy joven debe tener mucho mucho estrés no no están 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 perdón que no son temporales sí 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 yo 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 no he visto nada la la cirujana Grace quizás quizás esté más atenta que yo la verdad no es que con tanto trabajo no no hay tiempo para fijarse en nada más sí 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 yo cuando llevo a casa se lo digo a mi marido uy no sabes lo que está pasando en el hospital todos los días pasa algo te lo puedes creer como si fuéramos incivilizados no somos capaces de encargarnos de unos simples muertos son los muertos de alguien pero bueno es natural que siempre pase algo en un sitio donde la gente viene cuando le pasa algo sí pero le puedo decir querida que con toda mi experiencia esto es totalmente nuevo tienen que encontrar a quien lo está haciendo nos está poniendo en mal lugar a todos el Royal Hope tiene una gran reputación pero seguro que usted hará algo sí lo que está en mi mano bueno hay que volver al trabajo ¿verdad? entre todas las reputaciones de este hospital la cirujana Grace Holloway es sin duda alguna la más avanzada la más profesional la más seria y la que parece tener unos conocimientos de medicina apabullantes es famosa por haber detectado el virus del SIDA mucho antes de que se reconociera como enfermedad autoinmune está técnicamente bastante avanzada en sus conocimientos de medicina es incluso capaz de predecir ciertos movimientos de cosas que ocurrirán dentro del campo de las innovaciones científicas y es muy reconocida por esto prácticamente como si fuera una Cassandra de la medicina Jane trabaja para ella y sabe que es respetable y sabe que Grace es una mujer en la que se puede confiar muy bien muy bien Jane tú has conocido a Grace desde hace un tiempo y tú Susan también es una mujer se ha vuelto fría y distante no es muy fácil tratar con ella últimamente y en su mirada se ve que ha que ha sufrido bastante también parece tener una particular fobia a las estatuas y ordenó retirar las estatuas incluso las pequeñas estatuillas de todos los despachos de su planta es su pequeño gran capricho uno se pregunta que se deberá eso seguramente Marius y Zack tengan una idea aproximada de que podría ser pero no sabemos si lo saben ni ellos saben si lo saben pero están en Torchwood cuando reciben una llamada del jefe de la sección y la va a recibir Marius te va a llamar tu jefa Ruth una mujer de acero como la primera ministra del Reino Unido y decir Marius hola Ruth ¿cómo estás? desde el evento en Cardiff nos hemos quedado sin agentes de campo pero tenemos un problema en el Royal Hope Hospital han estado desapareciendo cuerpos y tenemos la sospecha de que podría haber algún tipo de intervención en esto enviamos un agente a investigar y no regreso nunca tememos que haya sufrido un haciago destino sé de tu experiencia y sé que no eres amigo de trabajar en el campo pero necesito un reporte no necesito que te pongas en peligro ni nada parecido lo único que necesito es que te dirijas al Royal Hope Hospital y compruebes si hay algo fuera de lo normal dejando de lado por supuesto nuestro agente desaparecido eso ya es algo fuera de lo normal si encuentras algo simplemente tienes que volver y reportar en cuanto arreglamos el asunto de Cardiff podrás volver a tu trabajo de oficina creo que sería útil que te llevaras a ZAC para esto ¿estás segura? el chico está un poco verde todavía el chico está un poco verde y le falta experiencia en el campo pero esto es un hospital él es un técnico de laboratorio y es posible que pueda encontrar formas de analizar el problema y digamos podríamos beneficiarnos de su perspectiva médica y científica en esto sé que tú no tienes mucha experiencia en medicina pero confío en que podrás ser un buen jefe un buen líder un buen psicólogo para que no se nos asuste mucho y otra cuestión tu mujer trabaja allí ¿verdad? sí así es podrías utilizar el contacto para investigar pero necesitarás una buena tapadera ¿qué podemos contarle? ¿qué haces tú en el hospital? podría estar investigando un desfalco ¿un desfalco? ¿contable? podría sí así es utilizar eso como tapadera para interrogar a todos en el hospital está bien te enviaremos por fax unos cuantos papeles contabilidad falsa para que puedas reforzar tu tapadera vale vale hasta el posible mándenme papeles que incriminen a todos y cada uno de los miembros del hospital sería una buena palanca bueno no tenemos material incriminatorio para todos los miembros del hospital pero podemos fabricarlo exacto si necesitas cualquier cosa nos das un nombre y nosotros enviaremos un fax al hospital con la historia que tú necesites para cubrir esto perfecto bien ahora mismo me pongo en camino trataré de quitarle el hogar de nuestro compañero si informa a Zach díselo tú con lo cual vuelvo y voy hacia las puertas del laboratorio en donde escucho algún este especie de estruendo y un jope sí más bien maldito señor no pasa nada ¿estás bien Satch? a ver es que he escuchado dos veces algo que quizás me estaba imaginando no pasa nada señor tengo un problema yo tengo esta aquí de un tal harness que no tengo acceso pero es una muestra muy interesante y necesito contactar los datos no sé si usted podría señor no ¿por qué? hay cosas aquí que no tienes que saber no es necesario no es necesario que andes más sin eso ¿has visto cosas con los informes quemados bueno es mejor que no salgas tu quemado también no sería algo agradable pero ¿te gustan las misiones en el campo Satch? como una patada en el culo señor pues bien eso de que recibas una patada en el culo prepárate es una broma nos vamos a una misión de campo ahora es una broma tiene que ser una broma yo yo no yo señor soy el microscopio y yo somos uno y mis placas de Petri no puedo llevar mis placas de Petri ¿qué voy a hacer con ellas? ¿y quién va a mirar los cultivos? señor no puedo dejar el laboratorio mis cultivos no era una pregunta agarras las cosas te preparas con lo que creas necesario y vienes y vienes conmigo sabes que no hay muchos agentes preparados no hay agentes en este momento y te necesito para que me des una mano es en un hospital así que creo que te sentirás más o menos en tu alimento bueno si me dejan usar algo de su laboratorio allí voy a hacer voy a hacer mi mochila prepárate todo lo necesario para revisar cadáveres algo me dice que vamos a ver unos cuantos bueno en este caso tal vez de muy pocos señor cada vez es usted más complicado de entender pero bien llevaré llevaré mis cosas puedo llevarme un momento el bisturí señor el del año pasado lo lleva todo lo que consideres necesario sí gracias señor ojalá me hubiera vuelto ya estaría ya ahí fuera y no yo me doy la vuelta y pongo los ojos en blanco mientras me voy a la oficina y me preparo yo también saco de mi escritorio la pistola y las pongo pistolera una que espero nunca tener que utilizar señor no me señor sombrero mejor no llevo ¿verdad? no estoy acostumbrado a salir fuera maldita sea después de que Sachs se prepara después de un tiempo tal vez un poco demasiado largo nos encaminamos hacia el hospital de acuerdo cuando llegáis al hospital Loren acabas de llegar tú también vamos a tener una breve escena contigo te encuentras con Susan ella tiene que darte una información difícil una pregunta una pregunta antes por teléfono me han dicho que ha desaparecido el cuerpo o me lo van a decir ahora te lo van a decir ahora no me lo has dicho sí, exacto vale, ok ok, ok, ok y que tienes que identificar entre los cuerpos de mujer no reclamados si podría estar ahí así que Susan entiendo que aparezco con el típico pijama de hospital de enfermera con una tablilla y voy buscando Miss Laurel Laura ¿Alguien? vale pues me ves me ves no estar sentada me ves aparecer por la puerta se nota que he tenido prisa tengo el pelo que es un pelo largo es ondulado que se ha crispado debido a la humedad de la humedad de la que tiene el Reino Unido en Londres y cargo un bolso enorme conmigo llevo mi ropa deportiva ni siquiera he ido a cambiarme tengo mis zapatillas y luego también tengo unos calentadores es como se nota se nota que acabo de salir de una casa de desborde y pues eso se me ve la cara agobiada así como y voy mirando alrededor hasta que escuché mi hasta que escuché mi nombre o mi apellido no tengo tu apellido no te puedo llamar el apellido de Lauren es García por favor señora García García Lauren García ay yo 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 soy yo soy yo soy yo y me voy a hacer y me acerco pero con el bolso cogido con los dos brazos pero yendo pero a ritmo rápido casi caminando con fuerza que prisa lleva la juventud venga conmigo por favor no te da ninguna impresión de que sea una mala noticia no he puesto ninguna cara mala no no ya la acompaño hasta la morgue ¿verdad Ketzal? si a ver a ver a ver mi niña mi niña espera un segundo por favor explíqueme porque a mi no me han dicho nada en el teléfono por favor se lo pido ¿qué ha pasado? mira cielo ha habido algo terrible pero no te preocupes que yo te ayudo y lo arreglamos enseguida ¿vale? necesito que bajes un momento conmigo abajo porque ha habido un problemita con tu prima ¿verdad? creo que era tu prima acompáñame y acabamos que se te ve muy muy acongojada pero bueno quiero decir un problema va a tener mi prima porque está muerta me pregunto qué problema puede haber tenido se ha ido caminando hoy cielo qué mujer tan vigorosa Vera hemos tenido últimamente bueno ya sabes cosas de los hospitales hay mucha gris me temo que no está lo siento mucho siento tu pérdida pero necesitamos que nos confirmes que ninguno de los presentes es tu prima pero como se os puede haber perdido un cadáver por favor que estaba hecha un lienzo la pobre señorita ay por favor ay cielo te prometo que no ha sido en mi guardia o sea yo solo te lo estoy contando mira si quieres luego te acompaño a la cafetería pero ay cielo acompáñame my dear y hago como un gesto de ir a tocarla como tal pero no la toco vale cuando bajéis a la morgue la doctora Jane está con Rupert que es el forense al cual se ve visiblemente preocupado está como como es posible que haya sucedido esto es la tercera noche ya que perdemos un cuerpo esto esto es impropio del sistema nacional de salud esto es impropio de este país parece que estemos en Uganda o en Argentina o algo así es una vergüenza una vergüenza lo de la seguridad Jane lo escucha y parpadea así como ¿por qué me estás gritando a mí? ¿entiendes? 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 ¿entiendes el problema que tenemos? Jane sí me lo he repetido como cinco veces desde que he bajado aquí creo que lo entiendo ya y entiendes que esto es una vergüenza para mi puesto de trabajo para la seguridad del hospital para todo el sistema en general sí lo entiendo y tenemos que encontrar estos cuerpos antes de que esto llegue a la prensa han estado los de Dasan por aquí dando vueltas Daily Mirror ¿quieres que aparezca el nombre de nuestro hospital en la portada del Daily Mirror? ¿cadáveres desaparecidos? no 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 los tabloides tirándose encima nuestro no pues ay no por favor entonces vamos a tener que exigir discreción máxima pero ¿estás sugiriendo que tenemos que resolverlo nosotros? han enviado a dos agentes de la policía estamos esperándolos tenemos que atenderlos y tenemos que colaborar con ellos en medida de lo posible se han vuelto a cambiar todas las cámaras espero que Lógica Lunar lo pueda arreglar pronto y se recupere perfecto 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 marius marius y zac estarán llegando al hospital ahora se están también dirigiendo la morgue mientras zac y susan supongo que el personal del hospital de alto nivel sabe que en realidad no venimos por ningún de Falco que venimos a investigar el tema de los cadáveres sí pero como es el hospital en el que trabaja mi mujer necesito mantener cierta portada para ella muy bien estáis entrando en la morgue están discutiendo Jane y el otro forense sí está en la mesocía en cuanto a vosotros vale entonces entiendo que yo estoy guiando a Lauren ¿cuál es el nombre del forense? Rupert Rupert bien entiendo toco el marco de la puerta la puerta está abierta podéis entrar sí sí pero al entrar toco el marco ajá ¿se encuentra el señor Rupert aquí? sí sí soy yo dice Rupert ¿podrías robarle unos minutos de su tiempo? sí claro claro dígame ¿qué es lo que necesita? ¿es usted la gente? preferiría hablar en en privado va a ser posible por supuesto por supuesto a lo que es mira a un mujer a los ojos y haga un gesto como de luego hablamos no le hago un gesto con la mano pero como no tiene por qué estar aquí no es su sitio no le doy más dañas sí sí claramente esto es una sensación muy rara para lo que está ocurriendo ahora mismo pero no no me voy a detener a darte una explicación ahora mismo no no nunca es la idea de uno a otro como en un partido de ping pong básicamente sigo a Rupert a su despacho supongo sí y hago un gesto con la cabeza que me siga a Sachi bueno su despacho está sí su despacho podríamos decir que es una pequeña habitación en la muerte perfecto me han dicho que han estado desapareciendo cadáveres de esta morgue es el quinto que perdemos dos desaparecidos el primer día uno el siguiente dos más desaparecidos hoy me podría dar las descripciones de los cadáveres los cadáveres la primera desaparición una mujer de 25 años muerta en un accidente automovilístico un hombre de 75 muerto por cáncer de páncreas una mujer de 80 años que padeció un ataque al corazón un adolescente que murió de una sobredosis de drogas y finalmente la prima de esta profesora de aeróbica a la que hemos tenido que llamar una mujer joven muerta también por sobredosis bien ¿lo estás notando todo, Satch? sí, señor lo tengo no hay ninguna cosa en común entre todos estos cuerpos que yo haya podido detectar no ha notado nada raro solo que ha desaparecido me parece poco no sé las opresiones de los cadáveres son cosas extrañas pero quizá nada más extraño señor quizás fallo orgánico a todos les fallaba algo sí todos murieron por un fallo orgánico es lo que tiene morir normalmente no mueres si tu cuerpo no tiene fallos orgánicos sí pero algún órgano en concreto señor no sobredosis ataques al corazón cáncer accidentes automovilísticos causas distintas no gracias señor no todo algo extraño alguien merodeando quizá por la espera de la morgue no no sientes nada en particular llega va a llegar tu esposa acompañada de de la profesora de yoga que van a entrar en escena como aproximadamente ahora mismo mientras tú estás en el en el en el despacho hacedme la escena por favor enfermera en verdad en una habitación es diferente es entendido sí sí el despacho es diferente ahora todos menos Rupert y y los investigadores de Torchwood estáis en la morgue mira querida se te va a hacer un poco raro estar aquí pero no te preocupes que yo nunca he tenido un susto en todos estos años te digo que no se mueve bueno de alguna manera se habrá perdido mi prima quiero decir ay ya pero eso eso lo tienen que eso se tienen que encargar las personas adecuadas yo cielo estoy haciendo mi trabajo doctora Jane hola buenos eso se quien se encarga de 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 la gente que se muere no no yo me encargo de los vivos lo que pasa es que el doctor Rupert está reunido con alguien Rupert es el que ha tenido que abrir a mi prima en cruz en cruz me imagino que de alguna manera ha desaparecido en cruz me han dicho cuando venden a los cadáveres y le rompen si es el médico forense es el forense te aseguro te aseguro te aseguro que me asegura me asegura pero bien que ha perdido el cadáver de mi prima que bastante ya sufrió en vida ahora me tiene que sufrir en muerte bueno técnicamente lo ha perdido el señor Rupert pero quiere decir como pierde como pierde un señor un profesional un cadáver quiero 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 pensar te prometo que el hospital está muy muy preocupado si enseguida te hemos llamado para ver que ha podido ser mira caridad tú no tendrás algún familiar que haya intentado hacer algo extraño porque tenemos que saber todas las posibilidades pero a ver vamos a ver ¿cómo se llama usted señora? señorita perdone ay me está sangrando en cielo Susan encantada me llamo me llamo Lauren pero creo que usted lo sabe me está pidiendo a mí explicaciones de por qué a lo mejor el cuerpo de mi prima acaba de desaparecer de una morgue donde se supone que hay muchos profesionales me está diciendo usted a mí que alguien que puede haber entrado a su prestigioso hospital y se la haya podido llevar usted no se puede hacer cargo de un peso muerto que es básicamente mi prima en paz descanse que podría perfectamente haber pesado 95 kilos de la mal viviente que estaba teniendo Dios mío que vivaz ha visto Jane que vivaces son los latinos verás solo estamos intentando trabajar lo mejor posible mire esto realmente es un fallo no de la enfermera ni siquiera del doctor Rupert es un fallo en la seguridad evidentemente alguien ha sustraído los cadáveres de aquí porque no sería correcto suponer que se hubieran ido de otra forma me está diciendo que hay más de uno que acaba de volar señorita Jane creo que no hay que darle más presión a esta señorita que se la mi madre es que no solo tengo el disgusto de que se me muera la Carla que encima y perdéis más yo no puedo yo no puedo si lo tomo de un té o algo que de verdad te va a sentar mal dinos esa es tu prima no verdad abre una de las bolsas aparece una mujer delgada chupada no es tu prima está bueno obviamente extremadamente cadavérica lleva seguramente tres días metida en una nevera su piel es pálida sus labios están arrugados y azulosos y aunque aparenta mucha más edad ahora que está fenecida el cuerpo tendrá unos 35 años no es ella a medida que Susan va revelando los cadáveres ves que ninguno de ellos es tu prima lo que sí que te voy a hacer es que me vas a tirar un dado un dado de seis de cordura porque no estabas preparada para estos cuerpos mientras a Dani mira yo veo que uno tiene la etiqueta del dedo un poco floja y sin contemplación ni nada se la aprieto vale un segundo uno o dos un dado de seis un dado de seis vale un tres vale te vas a quitar tres puntos de cordura ay dios mío vale vale acabas de ver que tienes diez si esto te perturba no tanto como para que te llegue a afectar mucho pero lo suficiente tú no estás acostumbrado a los cadáveres y esto te afecta psicológicamente obviamente no no te cae bien a nadie le gusta estar expuesto a cadáveres que llevan varios días metidos en un refrigerador y han muerto en muertes tempranas porque son todo mujeres entre los 25 y los 45 años ninguna ha muerto por causas naturales bueno sí puede que cáncer o algo así pero la mayoría es un accidente sí y los rostros no son del todo distinguibles pero no ves entre ellos a tu prima vamos a volver a saltar a Marius y Zach que están en el despacho del forense luego de interrogarlo le voy a pedir si me puede dejar acceso exclusivo a lo que es la morgue para que mi compañera lo revise yo quiero ir interrogándole al resto de los miembros de alto nivel del hospital más le indico que ante Susan lo que yo voy a hacer un contable que está investigando un desfalco en el hospital de acuerdo y Rupert te dice no sé si podrás explicar qué haces en la morgue pero yo cubriré por ti y simplemente le diré que estoy hablando con todos los miembros de alto nivel del hospital por ya sabes auditando cosas suena bien entonces tu mujer no sabe que eres investigador para el gobierno no es bu técnicamente sabe que soy un investigador más no sabe de qué tipo entiendo entiendo bueno no lo acabo de entender pero respetaré tu privacidad no es necesario que lo entiendas cuando abre la puerta te encuentras a tu esposa allí y ya estáis todos un montón de caladores sí ya estáis todos juntitos el grupo ha sido unido Rupert dice ah Susan ha venido tu marido está investigando sí está investigando unos desfalcos en el hospital sospechamos que algún miembro de la directiva ha estado llevándose algunos bonuses que no estaban incluidos en su sueldo ha venido aquí a preguntarme espero que se haya aportado adecuadamente con el buen desayuno que ha tomado hoy seguro que estaba de buen humor y paso de Rupert y voy a buscar a Mario chico ya estáis reunidos los 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 cuatro queridos 5 los cuatro Susan que agradable que agradable verte en el trabajo ay cielo lástima que tenga que ser en una visita de rutina pero es que radiante te ves en la mientras estoy a la la vinta estuviendo en una habitación que se le repita de cadáveres Cielo, ay Con el maravilloso lunch que te he hecho Si supiese que ibas a venir Podríamos haber comido juntos No te vas a quedar mucho, ¿verdad? Tal vez sí, creo que estaré unas cuantas horas Por aquí dando vueltas Es un gran caso Es un grande falco el que hay aquí Dios mío, yo te prometo, cielo Que no sé nada Si no te lo habría dicho en casa Sabes que lo hablamos todo Tranquilo, querida, luego hablaré contigo Te doy un apretón en el brazo cariñoso Yo le doy como unas palmaditas Y ante todo el mundo Este es el matrimonio más insulso que existe Sobre la paz de la tierra Aquí está unos pasos Hace unos gestos Sacude la cabeza Y se acercan las otras dos personas de la sala Señoras Señoritas, buenas tardes Scofield Y le tiendo la mano primero a Lauren Que la tengo más cerca ¿Se encuentra bien, señorita? Vale Lauren estaba como Estaba bastante furruñada Mirando los cadáveres Sintiéndose bastante asqueada Mirando tanto a A Jane como A la enfermera Con muchísimos ascos Susan Susan, perdón Sobre todo cuando ha tenido ese intercambio con el marido Que ha visto inmediatamente Que ha sido una cosa Básicamente Avena con agua Y estamos siendo buenos Cuando Escucha que le está hablando Zac La cara de asco Se cambió Ando es el único educado en este sitio Soy Lauren Un placer Zac, Zac, Scofield Ves a un chico joven Negro, alto Pero cortito Muy sonriente Me parece un poco desubicado Con una mochila Y una Chaqueta larga Marrón ¿Se encuentra usted Bien? Entiendo que Hijo mío Dentro de lo que cabe Porque acaban de perder a mi prima Y a saber a cuántos ingleses En este hospital Puedes No sé si a lo mejor Zac se da cuenta Pero Lauren Se nota que se le desvía la mirada Va Va mirando la cara Pero también va mirando Un poquito más abajo Va mirando Se nota que le está inspeccionando Con la mirada ¿Sabes? Mira está Señorita Lamento Sus Sus Pérdidas Solo una Querido Solo una Menos mal Que no se me ha muerto Otra Otra persona Y ella tenía que meterlo aquí Porque si no Menudo Del gusto Ves que Estoy como más Nerviosa Y más Tenso Que a veces Venía como más relajado Y tal Pero Ha visto así El sondeo Y se sente como Bueno Y sin un café Ni nada Estoy como una cara De Señora Un placer Me dirijo a Jane Jane Que supongo Que estará Detrás Vale Jane ha estado Es como que Cuando la gente habla Es como que Va Mirando así Alternamente A cada una De las De las personas Mientras hablan Se ha quedado Ha mirado Todo el intercambio Que tuvieron Marido y mujer Pero No como Con cara de asco En plan Que insulso Sino como Desde la más neta Curiosidad En plan Intentando entender Por qué se estaban Intercambiando Cumplidos En mitad De una morgue Porque No lo entiende Y Eso Hablando De la cena Quizá deberíamos Movilizarnos Hacia otra parte Del hospital Para poder Intercambiar Palabras En un lugar Más propicia Sobre todo Con usted Señorita Jane Tengo que También tengo Que hablar Con usted Ah Conmigo Con cualquier Alto cargo Del hospital Tendría que hablar En realidad Prácticamente Tengo que hablar Con todo el personal Ya sabes Le pongo la mano De vuelta A Susana En el brazo Cosas de rutina Claro cielo Seguro que Todo el mundo Se comporta Maravillosamente Y si os esperamos En la cafetería Y miro ayer Cielo Ven que Seguro que Entre te relaja Ah por supuesto Un momento Un momento Un momento Un momento Entráis Me decís Que se me ha perdido La prima Y ahora os vais a tomar Un café No 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 Señorita Tengo un segundo Conmigo Espérase un segundo Me han soñado No sé cuántos cadáveres Ya se van a tomar El té Ay cielo Es que se te ve Tan atacada No sé A lo mejor Quien Tenga No voy a interrumpir Señorita A lo que me acerco A ella Le apoyo La mano en el hombro Y cambio Mi cara de contable A cara de Tipo Agente duro De Torchwood Y le digo Tal vez sea mejor Que suba con nosotros A tomarse un relajante Taza de té ¿Se lo dices a Loren? Sí Vale pues Loren Acto seguido Le tocas Y le haces A mí no me toque Banquero de Pakamonta Disculpe querida Ay cariño Te ha hecho daño Ya sabes Cómo son Esta gente Y la miro mal Sí claro Sé completamente Cómo son esta gente Pero aún así Tal vez debería ser Mi caso Entonces Aclaradme ¿Os vais a dirigir Hacia la cafetería Para hablar? Sí Pero mi idea Es hacerle un gesto A Satch Para que Si que igual Investigando Lo que es la morgue Muy bien Cualquier esposa De otro grupo Perfecto Sí Mi idea Era mover al resto Para que el otro Se pueda quedar detrás Con los cadáveres Exacto De acuerdo Me parece bien Entonces vais a la cafetería Ruperto se acompaña Pero insiste Yo no soy muy bueno Tratando con gente Y si queréis Preguntar Sobre cualquier cosa Creo que queréis Es la más conocida Y apropiada Entre todos nosotros Sí Preferiría que se quedara Con nosotros Unos cuantos minutos Si insistís Pero no tengo mucho Que añadir A lo que ya he dicho Los cuerpos Han desaparecido Y Esto es cuestión De seguridad Claro Claro Pero preferiría Que estuviera con nosotros Aunque sea unos minutos No le importunaremos Simplemente Toma un té Con nosotros No le importunaremos Ok Ok Si usted insiste Muy bien Ahora vamos a partir Dos partes Quien se va a la cafetería Quien se queda en la morgue Yo intento O sea Intento Aunque sea tirando Llevarme a A Loren Y obviamente Y Más entre medias A Marius Ajá Y los otros dos No son asunto mío De acuerdo Pero Tengo una pregunta Creo que mi personaje No querría irse Porque Claramente Tiene que ir Seguir mirando cadáveres Así que Bueno Los cadáveres Las están tratando Como las están tratando Así que Has visto suficientes cadáveres Vale Vale Yo por ver Yo por ver si Si aparece Pero bueno Si me arrastran Yo voy Pero solamente Para ver Si había algo más Que hacer ahí Antes De entrar A la zona De la cafetería Yo paro un momento A Marius Y me aseguro De que lleve La corbata bien Y el traje estirado Por supuesto Muy bien Entre esas Que me pones El traje estirado Se nota que Hay un punto Sospechoso Debajo de mi brazo No hago preguntas Porque no debería Estar aquí Entonces Decido entrar A la cafetería Sonriendo Y siendo Una magnífica Huespe Hospedadora Muy bien Marius Tú llevas aquí La batuta En este interrogatorio De la cafetería Baja Grace Dice He oído Que se habían enviado Aquí Estamos muy preocupados Para la desaparición De los cuerpos Yo únicamente Estoy aquí Para investigar Un desfalco Señorita Y la miro a los ojos De forma muy Inquisitiva Comprendo Comprendo Un desfalco Entiendo ¿Podría robarle Unos minutos En una de esas mesas? Sí Podrías Querida Disculpame Unos minutos Sí Y me dirijo Con señorita Grace A una de las mesas Hasta ahora Cariño Y llevo a la otra Porque no quiero Que vea A mi marido Con otra mujer Bien Señorita Grace Sí Efectivamente Vengo por el tema Por el problema De los cadáveres ¿Eres de UNIT? No No se supone Que ella Debería saber Lo que es UNIT No sé O sea Ahí te ha pillado Por sorpresa ¿De qué está hablando? He oído hablar Sobre vosotros Sobre UNIT Investigáis Casos extraños ¿Cómo? Yo mismo me he encontrado Con UNIT En otras ocasiones Hábleme de ello ¿Cree que podría estar Relacionado Con lo que está ocurriendo Ahora? Creo que hay Creo que he visto Suficientes cosas Extrañas en mi vida Como para saber Que Hay explicaciones Que se escapan A la razón Habitual Pues bien Me acerco hacia ella Con aire conspirado ¿Cree que aquí Está teniendo que ver Algo similar? Algo que escapa A nuestro Entendimiento ¿Me puedes enseñar Tu documentación? Le muestro un papel psíquico Tengo papel psíquico Sí Perfecto Le muestro un papel psíquico Allá lo mira Muy bien Sí que eres Es de UNIT ¿O eso dice tu papel? ¿Tu papel psíquico? Está bien No soy de UNIT Pero pertenezco Una organización Con fines muy similares Sabe que no podría estar Con cierta documentación Aquí Si no fuera el caso Tienes papel psíquico Esa es una buena documentación Sí Por sí misma Hubiera Notado Me hubieras engañado Si no fuera porque En tu papel psíquico Pone Soy muy formal y guapo En la parte de género En lugar de género masculino o femenino Pone Soy muy formal y guapo Deberías Pensar un poco En lo que piensas Cuando das el papel psíquico Es un error muy común En todo caso No es La primera ni la última vez Que veo papel psíquico O veo algo Distinto Aunque En el pasado Tenía alguien para ayudarme Ahora estoy aquí sola Y solo Yo también tenía alguien para ayudarme Bien Bien Vamos a las claras ¿Sabes algo de lo que está ocurriendo con los cadáveres? Hay muchas cosas horribles Que pueden estar haciendo Ciertas cosas que conocemos con cadáveres Pero sé que han desaparecido sin dejar rastro Y sé que nadie se dedicaría a robar cadáveres Con esta precisión y exactitud De esta manera También he recibido mensajes de mis colegas en San Francisco También allí están desapareciendo cuerpos de la morgue No solo eso Esto podría ser Parece que hay varios hospitales Alrededor del mundo En los cuales los cuerpos están empezando a desaparecer Por eso creo que hay un patrón Y por eso creo Que no son Simplemente Una banda de graciosos Sino algo organizado Ante esto En mi cabeza se queda En mi cabeza se ha quedado un poco loca Porque si esto es a un nivel Un nivel mundial Es mucho más de lo que yo puedo llegar a abarcar Claramente Pero no voy a dejarlo traslucir a mi cara Sino como Quédese tranquila Que si esto tiene niveles Está subiendo a niveles mayores Eremos capaces de encárgarnos de ello ¿Sí? No debería preocuparse ¿Con la misma efectividad Con la que Margaret Thatcher Se ha encargado de la guerra con Argentina? Exactamente ¿Lleno de muertos? Esos son solamente Daños colaterales Ya Daños colaterales Y Estas armas Que ha utilizado Margaret Thatcher Y de las cuales No tenemos muchos detalles ¿Sabes algo de ello? Porque yo te puedo dar información Si tú me das la mía No tengo No tiene usted Ni tengo yo Un nivel de autorización suficiente Para conocer esas cosas Más usted debería darme La información que tiene Si quiere Que esto se subcione Más bien Usted me necesita mucho más De lo que yo la necesito a usted Y en eso Es en lo que te equivocas Agente Marius En eso Te equivocas mucho Porque he visto cosas Y sé cosas Que nadie Ni siquiera en UNIT Creerían Dudo mucho Y en mi cabeza estoy pensando Estoy me imaginando Recordando cuando mi compañero fue devorado vivo Frente a mi cara Muy bien ¿Por qué fue ¿Qué le devoró vivo? Espero que no fuera un petín Nunca lo supimos Nunca lo supimos No fue el petín Esto lo dice el máster No lo dice Grace Perdón Es que no he podido Hacer la broma El petín Muy bien No me haces pensar en eso Perdón Mal por mi parte Hay que romper la versión Si, si, si Muy bien Si lo que quiere Que quiere proporcionarme Algún tipo de información Le dejo mi tarjeta Ok Ella recibe tu tarjeta Y se que me la dice Abogado contable ¿Sí? ¿What? ¿Torchwood? No, no Le doy mi tarjeta Que le dice Abogado contable Ah, abogado contable Ok, vale, vale Se que me la dice Abogado contable Ya, claro Está bien Te llamaré Si averigua algo Mientras Volvamos un momentito A la morgue ZAC Me vas a tirar Estás con la doctora ¿Estás con la doctora Jane? ¿Estás en la morgue? La doctora Jane Se ha quedado en la morgue La doctora Jane Se ha quedado en la morgue El apellido de La doctora Señora Jane Es ¿Cuál le he dado? Le dio un apellido Muy común Collins O algo así Norton Norton Vale Vas a tirar un dado De 6 Te lo voy a tirar Por ti Has sacado un 8 A lo cual Tienes que sumar Tus puntos De Ingenio Tienes 2 ¿No? 2 Has sacado un 10 2, si Perfecto Eso significa Un éxito Notable Un éxito Un éxito Muy bueno Te quedas mirando Te quedas analizando Cuidadosamente La morgue Ves una serie De huellas De huellas De ruedas De De camillas Que han sido utilizadas Para transportar cadáveres Vas siguiendo las huellas Que llevan hasta Hasta la sala de autopsias Hay un pequeño pasillo Y te das cuenta De que Los rastros Digamos No se friega Tanto como se debería En este lugar O no ha fregado Desde ayer Por lo menos Y ves que Las ruedas De las camillas Avanzan mayormente La mayoría de las Huellas Llevan a la sala de autopsias Pero hay en el pasillo Una serie de armarios Y taquillas Y notas que Junto a un armario Las Ruedas Digamos que Algunas de las Señales de las ruedas Se paran allí No llegan Hasta la morgue Esto Es una observación Que has hecho Con una tirada De percepción Muy alta Y Y casi parece Incomprobable Si no Llevaras Un equipo científico Pero Tus capacidades De observación Te permiten Descubrir Que hay unas cuantas Ruedas De camillas Que se han detenido Antes de llegar A la morgue Junto a las taquillas Y los armarios Las taquillas Son unas 5 taquillas Que incluyen La ropa De los empleados De la morgue Y luego Hay un armario Transparente En el cual Se guardan Diferentes materiales De laboratorio Y un armario Opaco De dos puertas Que no sabes Lo que guarda Ahí es donde Se paran Las señales De las camillas Yo he He estado A sacar Algún trastor raro He escuchado Algún pitido La doctora Norten Ha visto que Sostenía algo raro En la mano Y que Como que Está ahí Y sé que Ella está ahí Pero estoy pendiente Del suelo Mirando Caminando Siguiendo algo Que parece Que solo ve La doctora La doctora Lo sigue Pero así como Estudiándolo En plan ¿Qué está haciendo? Este armario ¿Sabe usted De quién es? ¿Es propiedad De algún Doctor de aquí? ¿O qué material Contiene? No Como Bueno Como Yo Ya dije En realidad En este lugar Mi trabajo Es Con los vivos Tomó notas En la libreta De lo que he ido Descubriendo Por si acaso Me lo guardo En el bolsillo Y me acerco Con mucho cuidado Y le paso Algún cacharrito Por fuera Para mirar Si hay algún Resto orgánico O similar Reconocible Por el analizador Pequeñito Que traigo Y me ve Que estoy pasando Como una cosa Que hace Como con lucecitas Por el suelo Y pegado al mueble Muy bien Está revisando La puerta está cerrada Acalicanto Hay restos orgánicos En el Pomo Hay restos de sangre En el pomo En algún momento Determinado Jay le va a preguntar Si necesita ayuda Pero es que Estoy aquí con Sosténgame Esto un segundo Y saco como una caja De plastiquete Y me cojo Unas muestrecitas Y ve que estoy Cogiendo muestras De algo Sospechosamente parecido A la sangre Lo pongo en la plaquita Muchas gracias Muy amable doctora Me lo guardo en la mochila Aparte Un momentito Por si acaso Me pongo unos guantes Y me acercó Con la intención De intentar Abrir Aunque he escuchado Primero Por si había algo Detrás Si no escucho Nada sospechoso Doy unos golpecitos Y si nada se mueve Dentro Voy a intentar Abrir No parece moverse Nada dentro Está cerrado Por eso Está cerrado Con llave Vaya No sabrá Por casualidad Quien tiene la llave ¿Verdad? Doctora Imagino que quizás El doctor Rupert Podría tenerla El resto Son accesibles Y se ve completamente Todo el contenido ¿Verdad? El resto de las Taquillas Sí No Las taquillas Están cerradas Pero son taquillas Pequeñitas No se ve el contenido Pero las ruedas Paran en ese armario El otro es Transparente Es uno de esos De metacrilato feo Voy a mirar Si hay algún teléfono Por aquí Es que no sé Ni por dónde Ni por dónde empezar Ni si llamarle directamente Pero no quiero abandonar La taquilla Y se me ve con cara de ¿Quiere que Avisemos a su compañero? Sí Si es tan amable No conozco el hospital Y no sé Cómo se va A la cafetería Pero creo que Claramente Necesitamos que Alguien con llaves Venga aquí Sí Vamos Vamos a buscar A su compañero Yo Sí sé Dónde está La cafetería Le agradezco Guardo todos Los trastos Y me voy con cara De De frustración Hago un último intento Antes de Irme Y como no Puedo Digo Si es tan amable ¿Pueden adelantarse Un momentito? Oh sí Por supuesto De acuerdo Jane va hacia la cafetería Zach ¿Cuál es tu plan? Sí Pues a los pocos pasos Cuando yo sospecho Que a lo mejor Se ha alejado Un poquito Me voy a acercar Con las ganzuillas Que me enseñó A manejar Mary No es que sea Mi especialidad Porque lo mío Es analizar cosas Pero bueno Voy a ver Si puedo intentar Mirar Me vas a tirar Dos de seis Más destreza Uy Destreza Solo tengo uno Bueno pues Dos de seis Más uno Voy a tirar Los dados Ahí van Caray Pues Intentas Abrir La puerta A medida que Estás trabajando Con tus ganzúas Te das cuenta De que este cerrojo Es distinto A los otros cerrojos Con los que habías tratado En el pasado Y a pesar De que Eres capaz De abrir el cerrojo Y lo abres En el momento En que lo abres Y encuentras Un armario Si Y otra puerta Que Me quedo Totalmente parado Como Otra puerta Dentro de este armario Una puerta Dentro del armario El armario Está vacío Salvo Que tiene una puerta La puerta Bueno la analizo O sea saco El espectrometro otra vez Sacó Y Tiene Otra Si no soy De los huevos Voy a oír Un pip 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 Igual que el de antes Porque saco el cacharro Tiene otra cerradura Distinta Parecida a la anterior ¿Quieres volver a intentar utilizar tus ganzúas? Lo que pasa es que ya viendo Que son dos puertas Quizás deba de buscar Refuerzos Recuerda que ZAC no es precisamente valiente Precisamente Tal vez es una edición Sabia Si Volvamos Pero analizo La puerta Recojo muestras Si hay Y voy detrás De Jane Señorita Señorita Disculpe Me he perdido En una vuelta Del pasillo Muy bien Jane Supongo que Le estaba esperando Más adelante Pero le estaba esperando Pues le va a buscar Y le acompaña En la cafetería Estoy un poquito más pálido De lo que me has visto antes Estoy guardando los guantes Perdón Perdón Lo siento Doctora Norton No estoy acostumbrado A estos sitios Ya Suele pasar ¿Tienen buen café? No No Es horrible Perdón Yo ya respondí como master No Es horrible Todo es asqueroso Es horrible No Es horrible Yo le he hecho Yo le he hecho Mucho azúcar Para compensar Buena idea Vaya Sonrío un poco nervioso Bueno ¿Qué se le va a hacer? Muy bien Estáis tomando El café de mierda En la cafetería Ahí están todos Ahí está Ahí están todos Y os encontráis todos La doctora Perdón La doctora La doctora Grey está también Se nos une a la mesa ¿No? Estaba en una mesa Con Marius Pero ya han vuelto Para cuando habéis vuelto Pero se nos une A la mesa De todos ¿Verdad? Sí Se une La doctora Grey Sí El doctor Rupert No La doctora Grey Sí Se une Pero Rupert ¿Verdad? Rupert Había salido Rupert Había llegado Había ido Al Esto Pero solo se está tomando Un café No puede informarnos De mucho más Y en el momento En que Marius Ha pedido Que se retire Tal Él dice Bueno Ya no me voy a meter En líos Que no quiero Que me agarren En lo que sea Que tengo Porque seguramente El doctor Rupert Tiene algún lío De papeles Que en el hospital Y Hacienda Que no quiere Que Marius Se entere Así que Intenta Mantener La distancia posible Podríamos decir Que en esta mesa Estáis Lauren Susan Marius Jane Zach Y Grace Grace Halloween Es posible Que antes De que Rupert Se vaya Yo haga un gesto A A Loren Como Como que voy a Despedir a Rupert Y le digo Querido Porfa Que no haya Más incidentes Tú sabes Lo duro Que es Con todo el trabajo Que yo tengo Tener que estar Trayendo de nuevo A los familiares Hasta la morgue Lo sé Lo sé Cariño Sé lo que significa Para ti Sé que no estás Preparada Para esto Deberían tener Enfermeros hombres Para lidiar Con los cadáveres Es muy lamentable Que a las chicas Les hagan lidiar Con estas cosas Tan desagradables Cuando ellas Son claramente Más emocionales A mí me da A mí me da Mucha vergüenza Esto Si My dear Yo estoy pensando Lo mismo que tú Yo creo que estamos Para dar apoyo A las víctimas Pero de verdad Con lo que yo quiero Estar en el hospital Me da muchísima vergüenza Tener que explicar Estas cosas Tú eres enfermera De paliativos Por favor Vosotros estáis ahí Para acompañar a los muertos Nosotros estamos ahí Para tratarlos No tú cariño No tú Es que no sé Por qué te han pedido A ti que bajes Es que no No debería haber manera Tendría que haberse encargado De esto La doctora Halloween O la doctora Jane Si Tienen mucha más entereza O sea Desde luego Pero es que al final La reputación del hospital Es cosa de todos Yo por favor No me hagas estas cosas Porque cielo No Con lo que sepa Si en lo que pueda ayudar Puedo ayudar Dime Susan Que necesitas de mi Que ayuda necesitas de mi Mira Lo que tú sepas Que pueda causar esto Me lo dices Y a ver Que podemos hacer Porque al final El hospital Lo hacemos todos Y todos tenemos que colaborar Vale Lo que tú seas Me dices Susan cielo Pues mira He visto esto No me lo puedo creer Porque también tú tienes mucha presión Y yo también estoy ahí Para ayudarte ¿Verdad cielo? Si claro Claro Y yo te ayudaré En lo que pueda Yo solo puedo decir Que os he dicho Todo lo que sé Y que estoy francamente Perturbado Por lo que está sucediendo Creo que la doctora Glenn Holloway Tiene Muchas Más experiencias Que yo al respecto O eso dice ella Siempre de una forma vaga La hemos notado rara Desde que vino Esta doctora Sí pero Tan inteligente Tan capaz De hacer este trabajo De hombres Y Recuerda Ese poder que tiene Esa Cassandra De la medicina Que es La doctora Holloway Capaz de descubrir Los problemas De las enfermedades Correctas Mientras revistas científicas Del mundo Se pelean Por saber cuál es La conclusión Aquello del SIDA Fue fuerte Sí desde luego Yo no sé Si me habría metido A estudiar esas cosas Porque es de gente Un poquito excéntrica Pero bueno Yo te digo Ten cuidado Porque al final Esa mujer Es yankee Y sabes que a veces Son un poco histéricos Pero sí 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 O sea Yo lo primero que voy a hacer Cuando acabe de intentar Ayudar a la joven Efusiva Es ir a hablar con ella Está bien Está bien Pues entonces ¿Por qué no ir a hablar con ella? Que está allí sentada en la mesa Con todos los demás Ay cielo Está mi marido Entiende que una mujer Tiene que prestar atención A su hombre Bueno Si esa es la razón Que te impide investigar Así sea No, no, no Yo voy a hablar Porque al final Mi matrimonio es lo primero Pero el hospital Te aseguro Que es justo Justo lo segundito Muy bien Muy bien Gracias Luego te bajo un T O algo Muy bien ¿En qué direcciones vais a ir? Ahí vuelvo a la mesa Muy bien En la mesa Ya se ha reunido La doctora ¿Quién? ¿Lauren? No Creo que no No Al menos depende ¿Cuál es tu reacción? Me pegaré el oído No he podido escuchar nada Si me parece interesante Puedes Me voy a hacer tirar Si me parece dramáticamente interesante Puedes ¿Por qué es dramáticamente interesante Que tú hayas escuchado esta conversación? No Si me lo justificas Te lo doy Bueno Teniendo en cuenta Que Lauren Teniendo Como he visto Que se comporta Sufent Va a sacar De su bolso Va a sacar Pintura de uñas Se va a empezar A pintar las uñas Quiere poner el oído Y va a hablar Consigo misma Diciendo Ay Carla Menos mal Que te has muerto Porque teniendo yo Que escuchar esto A mi también me apetece Muy bien Y me voy a poner A tararear La de La de Waterloo La de Eurovisión Que saco Pues eso Espera un segundo Que me acuerde Vale Pues va a estar a lo Y encima va a hacerlo Como bastante alto ¿Sabes? Como para incordiar la conversación Muy bien Y en algún momento Cuando ya vea Que la señora va a aparecer Se va a poner A la Guau 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 Solo para molestarla Porque ya le cae mal Así que Le cae mal ¿Quién exactamente? Susan La enfermera Le doy un toquecito A Mario Y le digo Uy Esta gente Siempre es tan Escandalosa ¿Verdad cariño? Claro, claro, claro Querida Mientras por mi mente Está pasando El que se están robando Cabres a nivel mundial ¿Qué tal tu conversación Con la señorita Grace? Esclarecedora Querida Esclarecedora No, ahí veo Que se están acercando La señorita Shane Y El querido Satch Hay una mirada rápida De hablar luego De Estar en mi centro De trabajo Cielo ¿Qué haces hablando Con otras? Dios Haced Haced esa conversación Me parece perfecta No lo vamos a hacer Nunca en público La hacemos Pero cuando no estemos Rodeados de mis compañeros De trabajo Bueno, podéis ir al baño Hacedme la escena Me gusta Ay Cielo Se te ve un poco Como pálido Y si comemos algo Y me levanto Para que me siga Mi compañera de trabajo ¿De verdad? No había Sabes que no es por éxito Es que no es por eso Es cuestión de trabajo De verdad Porque solo te pido discreción Son mis compañeros Y no es muy británico Montar escándalos ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Sí, querida Adelante Cualquier cosa que diga Ella va a ser siempre Con un Sí, querida Sí, querida Sí, querida Bien, bien, bien Seguro que ha sido una bajada De azúcar Pero por favor Intenta Que no parezca Que tengamos algún problema Porque tú eres un hombre Muy respetable Y no quieres que empiecen a Haber rumores Y yo tampoco De lo que no, querida Todos sabemos que esto Esto es por conveniencia De ambos Muy bien Zack y Jane Se dirigen a la cafetería ¿Cómo va a ir esto? ¿Qué le vas a contar Zack A Marius? A Doctora Norte ¿Quién está en la mesa? Y a Jane Que está delante tuyo Están todos en la mesa Menos Rupert Rupert no está Todos los que ves Están en la mesa O sea Está Grace Menos Marius Que según me acerco Veo que Marius Y Susan se van Me quedo como Mirando así en plan De Hola Oh Señorita García Y Me quedo mirando A la Doctora Halloween Jane Halloween Grace Grace Halloween Grace Jane Me está todo bien Un plan de Doctora Norton Nos presenta Por favor Sí Esta es La La Doctora Grace Es una De eminencia De la medicina Y Doctora Grace Este es Zad Que Que Cofill 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 Trabaja Y me quedo mirando Así como Súper desubicada En algo Técnico Bueno Sí Claro En estos momentos Estoy muy desconcertado Porque no puedo decir nada Y estoy en la mesa Diciendo ¿Por qué se va mi compañero? Viro con un poquito de ansiedad Hacia donde se han ido Ante eso Lo último que digo En mi conversación Con Susan Es Hay cosas mucho más importantes Que sacar del armario Antes de que termine el día Querida Supongo Así que Deme un segundo Parece que mi compañero Está en problemas Por supuesto Me presentarás Ahora después ¿Verdad? Por supuesto Querida Un sándwich Para cada uno Desde atrás Aparezco Y le pongo la mano En el hombro ¡Dash! Querido Hola Estaba justo Preguntándole A la señorita García Aquí presente Si también Le gusta El café Por supuesto No gracias Prefiero el agua Me acerco Desde atrás Y le pregunto Muy inquietito ¿Has encontrado algo? Me ves con los ojos brillantes Como si hubiese visto Algo maravilloso ¿Has encontrado algo? Muestra Sí Te veo con cara De Pues si nos disculpan Un momento Señoras Señoritas Señoritas Sigo Con cara De Que alguien Por favor Me resuelva La duda Si son señoras O señoritas Señoritas Señoras La mayoría Eso no se pregunta Hombre ¿Conoce usted A mi marido ¿Verdad? Te estoy diciendo Estoy casada Ah Sash Esa es mi mujer Susan Susan Sash Ay Encantado Cielo ¿También Le entiendo La palabra Ah Sí Y bueno Más o menos Aunque de una especialidad Distinta Ah Pero sí Ah Un momento Ay Y se me pongo así como nervioso Ah Eres el que se dedica más a la parte técnica De la contaduría Ah Técnico Técnico Porque es tu compañero de trabajo ¿No? ¿Le puedo presentar alguna de mis amigas? ¿Estás soltero querido? Eh Bueno Ah Señor Glenn Quizás deberíamos de tener esa conversación Y se me ve que cada vez me voy poniendo así como más nervioso Y de vez en cuando un poco así como echando ojeadas a la señorita Loren García Al otro lado de la mesa Susan 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 Deja de encontrar al pobre muchacho ¿No ves que lo estás poniendo nervioso? Pero es tu compañero de trabajo solo ¿no? Claro que sí querida Claro que sí Ah Entonces solo intentaba ser amable Perdón Perdón A cielo Y se lo digo a Zach No quería molestarte A Loren se le escapa una mirada maliciosa A Loren Uff Zach no sabe dónde meterme O sea Estoy como Mirando al suelo Mirando mis zapatos Vuelvo a mirar a A Marius Le cojo de la maca Vámonos Muy bien Susan me requiere mi compañero un segundo Me lo llevo aparte a Zach Sí, sí Lo entiendo que estás trabajando Chao, chao Chaito Yo Le voy a dar una mirada Un poco así como a A A A Susan Y a Grace En plan como Quiero Quiero deciros discretamente Que quiero hablar con vosotras Pero no sé ser riqueta Así que se me va a notar mucho Ay Doctora Seguro que está súper ocupada Ay Jane No quiero que se quede usted sola Venga un ratito No tiene prisa, ¿verdad? Y directamente me levanto Cuando pillo que Jane Quiere hacer eso Y Grace hace lo mismo Y que sigue ¿Hay alguna cosa que no se lo ha dicho a Grace? Perdón Sí Bueno, he creído que sería importante comentarlo porque bueno usted doctora está es alguien importante y Susan parecía preocupada creo que este chico Ha visto algo, pero no sé qué Abajo digo ¿Quieres decir que deberíamos ir a comprobarlo entre todos? ¿Eso es lo que quieres decir? Quizás Sí ¿Qué es lo que ha visto ahí abajo? No tengo idea Bueno Entramos Yo Yo Lo seguí Me quedé abajo por si necesitaba algo No me parecía adecuado que Una persona ajena al hospital se quedara solo en la morgue Y Y Y entonces comenzó A caminar De forma súper extraña Como si siguiera Un rastro o algo así Y Empezó a recoger Y voy a mirar en plan A Susan en plan Puedo añadir drama Claro Bien Mi idea es que yo y Sash Vayamos Y mientras Ahora apurados Y menos venirnos ellas Y cuando estemos Nosotros ahí Él tratando de forzar la siguiente cerradura Yo esté ahí con el arma preparada Y claramente Cuando den vuelta a la esquina Me vean ahí Susan La primera de todas Al Al tranquilo de su marido contable Con un arma en las manos Y su compañera forzando una cerradura De acuerdo Eso es lo que Susan encuentra Cuando baja De camino De camino De camino antes Quería ver si por el camino Con el Análisis En la máquina de análisis portátil Podía ver si las muestras de sangre Eran compatibles Con Esto es Esto es lo que acabo de decir Es algo que me gusta Las muestras de sangre Son compatibles con Con un ser humano O con un alienígena Reconocido por la base de datos De Thorwood Vale Tírame dos de seis Pero eso O sea La escena que decía Marius Sería como Algo que desembocaría Por ahí lo de ahora Yo me voy ahora a seguir Claro Está haciendo una proyección Vale Exacto Así que me vas a tirar Un de seis Sí Bueno Dos A uno Y que sumo Ingenio 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 dos No fallas Que era lo que estás intentando hacer Repíteme Que voy a ver tus fallos Analizar Analizar la muestra Y ver si era compatible Con algún dato conocido De la base de datos De Thorwood O con una muestra De patrón de ser humano La sangre que viene De mi aporte La muestra parece ser Un patrón de ser humano Aunque hay cosas Que no acabas de entender Fuera de la muestra Hay algunas cosas Que no te coinciden Pero mayormente dirías Que es un patrón de ser humano Casi lo parece Pero hay algo ahí En el fondo De tu Bazo Que te dice Que te estás equivocando Pues Voy por el pasillo Comentándole a Marius He encontrado Las huellas De las camillas Y no todas Se irían a donde deberían Unas Huellas Un patrón de huellas Se irige a este armario Bueno No tengo los resultados Concluyentes De la muestra de sangre Que viene el picaporte Pero La he dejado un poco entornada La abro Y digo Mira Hay otra puerta ahí Esto no es un armario No sé si deberíamos hablar con el Doctor El forense Para ver si tiene las llaves Dudo que tenga las llaves ¿Cómo abriste esta puerta? ¿La forzaste? Bueno Técnicamente Sí Lo siento señor No pasa nada No importa ¿Te ves capaz de forzar esta otra cerradura? Es muy rara Realmente tener una llave Sería muy útil Pero si cree que ayuda Pues puedo intentarlo ¿Qué tipo de cerradura es Esa? ¿Es algo que yo haya visto antes? Aparentemente es una cerradura normal Aparentemente físicamente Es una cerradura normal En cuanto empiezas a intentar manipular El cerrojo Con tus Ganzúas O lo intenta No me importa quien lo intente No me importa lo que tire Porque El resultado Es el mismo Vuestras ganzúas Se doblan Se entretejen Y no responden A la realidad física Este Cerrojo Parece particularmente Cerrado E imposible de abrir Vamos a revisar Un momentito Estamos Marius Y Susan Y Jane Y Zach Intentando abrir esto ¿Verdad? O alrededor de esto ¿Dónde está Lauren? Yo creo Yo creo que todavía No habían llegado No, eso también Nosotros todavía no habíamos llegado Yo les estaba contando En plan Que había visto Que el chaval este Había visto algo raro Y que igual Deberíamos ir a ver Pero pues habéis ido todos juntos ¿Cómo van? Decidme dónde estáis Yo me escaqué con Satch Y mientras se estaba tratando De esforzar la cerradura Yo esperaba que si Saltara algo peligroso Ahí detrás Como un cadáver andante Estar preparado Y estoy con la pistola De la mano esperando A que él Abre la portecita Y le esté encontrando Que no puede Ahora ha entrado tu mujer Y te ha visto De la pistola Acompañada de 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 la paciente De la paciente De Shadani Lauren De Jenny Lauren Que se supone Que la he arrastrado conmigo Porque no quiero Que monte un espectáculo Por lo de los desaparecidos Vale Marina Tu personaje está ahí también Creo que sí, ¿no? Mi personaje Pensé que James Había llevado Claro Mi personaje Mi personaje Les ha ido contando Que esté por el camino Que había visto Que este chico Había recogido muestras Y que luego Le había dicho De ir a la cafetería Y cuando Cuando la había alcanzado Estaba como súper pálido ¿Les ha contado eso? Sí Sí Yo lo decía Por tener un motivo Para Para estar todos juntos ¿Sabes? Para que No te preocupes Porque Lauren Nada más Lo que va a ocurrir Es que James se va a llevar A las otras dos Loren va a mirar Con cara de impaciencia Porque no paran De arrastrarla Por todos lados Y realmente No le están haciendo Favor ninguno Así que lo que va a hacer Es Cuando ve que Se están alejando Y se están yendo De nuevo Al hospital central Va a seguirlas Va a seguirlas Pero ya Con la mentalidad De Como Pille Se enfermina El agarro de los pelos Y es que La estampo contra el suelo Así que Está cabreado Pero está yendo Detrás vuestra Muy bien Estáis todos Entonces Frente a la puerta Grace también La puerta es un armario Quien estaba intentando abrirla Yo Y me quedas Sin ganzuas Se me deforman En la mano La saco Y Se deforman En la mano Mientras que Tú estás Forzando Las ganzuas Y cuando estáis Todos allí De pronto Un chasquido De dedos Un chasquido De dedos Resuena En el En el Lugar No sabéis De quién es Pero la puerta Se abre La segunda Puerta del armario Se abre Y dentro Hay un pasillo Con unas escaleras Que bajan Hacia abajo Yo me caigo Hacia atrás De culo No he sido yo Señor Hay alguien más Aquí Aquí Ahí pongo Mi mejor cara De tipo duro Pero por dentro Me estoy muriendo De miedo Me arrasa Tranquilo Tranquilo hijo Yo te cubro Pero ¿Quién Miró detrás De nosotros? De todos La La Sí, sí, sí Pero la escena En la que Susan descubre Que es su marido No es su marido Bueno Es su marido Pero no es su marido Exactamente Que ella creía O sea Entiendo Que antes Es verdad Interpretadla Sí Susan Acabas de ver Tu marido Con una pistola Dame interpretación Antes de la puerta Va Marius ¿Qué coño? Y me sale Un acento Diferente Al que estaba Usando Todo este tiempo Antes era como Mayus Casi Y ahora Pronuncio Una R Muy fuerte Y el que coño Es Baja Diferentes Es un ¿Qué coño? Una forma Muy poco británica Sí Eh Susan El primero Susan Y luego Susan ¿Qué coño? ¿Por qué tienes eso? Y Pero Y se me ve Con miedo De verdad Y sobre todo En comprensión Bueno Ahí cambio Mi cara De abogado Contable A Cara De agente De Torchwood Hay mucho más De lo que tú sabes Ocurriendo aquí Me recomprongo Un segundo Ahora no hay tiempo Ahora supongo Que digo Ahora no hay tiempo Para ir Suena el chasquido Y sale la puerta Suena el chasquido Y sale la puerta Miro detrás No quiero dejar A estas personas Desprotegidas Acerco un poco Hacia afuera Y veo si hay alguien Detrás de nosotros No El chasquido Solo puede haber Prevenido O de alguien Invisible O de alguno De vosotros Pero es imposible Saber cuál Esa ¿Qué? Y se han abierto Las puertas ¿Qué demonios? ¿Qué coño es eso? Quizás no deberán estar aquí Señora A través de las puertas A través de las puertas Hay unas escaleras Iluminadas hacia abajo Jane cuando ve Que la puerta se abre Se va a echar hacia atrás Como así Como súper sorprendida Y va a mirar A sus compañeras de trabajo En plan ¿Vosotras sabíais Que había una puerta Dentro de un armario? O sea Aquí En la morra Eso yo miro Yo miro a Grace A ver si tiene alguna reacción Con esto He visto cosas Más extrañas Que esta Pero Un armario Que abre un sótano Oscuro Debajo del hospital Esto es nuevo Perdone pero esto No ha estado aquí nunca Lo sé Llevo trabajando aquí Mucho tiempo Sí ¿Qué habéis hecho Marius? Instalaron este Este armario Hace tres meses Llegó aquí Y nadie se preguntó Cómo había llegado ¿Va a ser de un día Para otro O vinieron a instalarlo? Fue de un día Para otro Aparecido ya está Lo aceptamos James va a caminar Un poco alrededor Del armario Y va a decir Bueno hay que reconocer Que es un armario Muy normal Un armario muy normal Excepto por la puerta Que tiene Después de abrir La puerta del armario Y después de abrir La puerta del armario Como podemos comprobar Hay escaleras Que bajan hacia abajo No veo nada normal En esto No es normal Que sea más grande En el interior ¿Verdad? Señor Y miro a Marius Con cara de compungido Pidiendo por favor Y suplicando Que no me hagas bajar Lo que digo Es más grande por dentro No sirve de nada Estar discutiendo aquí Sígueme Ustedes señoritas Les recomiendo Que se queden aquí arriba Marius ¿Dónde vas? Tranquila Susan No 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 Dice Dice Grace Esto no es una cuestión De hombres Esto es una cuestión De todo Y yo también voy a entrar Pero Es hospital a fin de cuentas No creo poner Niente de irle del paso No No Puedes Si 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 esto tiene que ver con el tema de los cuerpos desaparecidos Creo que el personal del hospital Tiene Mucho que ver con esto Un momento Marius ¿Por qué no llamas a la policía? ¿Por qué llamas pistola? ¿Por qué no llamas a la policía? Querida Yo estoy muy por encima de la policía Si lo eres contable Sí Me prometiste que eres contable y británico Al menos el británico Perdona Doctora Norton Si está clarísimo Que las huellas de las camillas Llevan hacia aquí Y a mitad de la frase me doy cuenta De que quizás no debería haber indicado eso Porque eso va a reafirmarlas en la idea de bajar Y con medio gesto en la mano Digo, bueno, pero quizás Sigue siendo mal idea que vengan Cuando dice lo de las huellas de las camillas Inmediatamente James se va a girar hacia él Así como súper sorpresivamente Eso es lo que estabas siguiendo Pongo un poco colado Sí, señora No es buena idea bajar, supongo Y si me quedo aquí No sé Acompañándolas a la exterior Yo le voy a mirar en plan ¿Vas a dejar que tu jefe entre solo? Grace te mira y dice ¿No eres un investigador científico, Zach? ¿Crees que una cirujana y un agente de Torchwood Perdón, de Unit ¿Serían suficientes? Y cuando dice lo de Unit, mira Susan ¿Qué es eso, Mario? Quizás hay formaciones Bueno, ya es tarde ¿Qué es eso? Y le doy un golpecito con la mano al revés ¿Qué es eso, Mario? Y le tiro de la ropa ¿Qué coño que haces? Yo lo explico Es muy complicado Entonces me dijo que Lorenz García va detrás Y la miro perplejo Usted no tendría que... Bueno, si vamos, iremos todo Sach, atrás Yo voy delante Susan, detrás de mí Lauren, ¿qué decías tú? Yo me he quedado escuchando toda la conversación Iba a entrar, iba a pegar el guirto del cielo Diciendo que estaba harta De que me fueran dejando de un lado a otro Hasta que veo... ¿Cómo se llama? La zona tiene cristales, ¿no? Sí Tiene cristales y la puerta abierta Pues... Todo lo que acaba de pasar Lo ha visto Loren por el ventanal Y se ha quedado mirando Ha visto eso Ha escuchado lo de que a lo mejor los cuerpos están ahí abajo Y se ha quedado como... Un poco extrañada Bastante preocupada Hasta que se encuentra con... Con Sach Que es quien se ha dado cuenta de que estaba ahí detrás Señorita No creo que sea buena idea ¿Sabes qué? Yo creo que yo ya he acabado con mi visita Me iré al... Me iré a la entrada A escribir un formulario de queja Y me iré a hacer mis clases Que tengo muchas amas de casa que entrenar Y voy a intentar salir A lo que yo pego de grito O entramos todos o no entra ninguno Usted, aquí Esperen un momento Creo que hay una información que están ignorando Alguien chasqueó los dedos Sonó como un chasqueado que venía de la puerta Como si alguien hubiera chasqueado los dedos Parecía que alguien chasqueaba Y me voy a girar hacia... Me voy a girar hacia Loren ¿Podría ser usted? Yo, a la que han llamado para que venga aquí Mira, yo simplemente me quiero ir Estáis absolutamente todos locos Los británicos Os dais bastante asco Y me voy a mi casa A mí no me evitéis A vuestros problemas Cielo Intenta calmarla Señorita Señorita García Entenderá que Como agentes Del Imperio Británico No podemos dejar que se vaya por ahí Me gusta el café Y los pasillos por la playa Pero eso no es relevante Yo lo que quería decirles Es que cada vez me he ponido más nervioso Quizás no es una buena idea Que vaya por ahí Quien puso este armario Puede estar por aquí Quien chasqueó los dedos Puede estar por aquí en alguna parte No quiero dejarla sola Me está diciendo que corro peligro ¿Aquí? Me está diciendo Acabamos de descubrir Acabamos de descubrir Un pasillo gigante Dentro de un armario Que nadie sabía que estaba aquí Que nadie sabía que estaba aquí Es una locura por favor Sí No es marido Quizás que es muy tranquila Para estar en una situación así ¿No cree? El caballero aquí Tienen una pistola Y A esta señora Se le ha salido un poco Lo ¿Le puedo reconocer El acento? ¿Tú crees? Atrévete Ok A Susan ¿Qué te refieres? No 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 voy a dejar que nadie involucrado Se vaya a ninguna parte Vamos todos O no va a ninguno Marius Si Si arreglamos Lo que sea Que estás haciendo Hacemos después No ha pasado nada ¿Verdad? Arreglamos esto Y todos volvemos a nuestras vidas ¿Verdad? ¿Verdad Marius? Por favor No 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 soy No soy abogado No 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 soy Contable Si Si Trabajo En 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 Intento ponerle una mano en el hombro si se deja O super amable En plan como Quien se acerca a un gatito asustado Como esa que seguramente le deja Pero porque Bueno Es como Ay el único caballero por aquí Cojo Suave Muy suave Muy tímidamente por el hombro Y le digo Mira No No sé si es seguro quedarse aquí Seguro que no es Seguro para Nadie estar ahí abajo Pero haré lo que pueda Por A Protegerte Si quieres Sach Si quieres quédate aquí arriba Con Susan y Lauren Y yo entraré con El personal del hospital Si es que quieren Saber lo que está pasando aquí Yo tengo que entrar Viendo lo ha dicho la doctora No debería de entrar a usted solo Señor La doctora Grace Holloway Parece bastante dispuesta a entrar Dice Hay un misterio He arriesgado mi vida muchas veces No me voy a detener En esta etapa de mi vida Llegue O no llegue a quien espero Arriesgarse Le vi sacar Una piedra De un riñón ¿Esta quién es Marius? Parece que la conoces Tú más que yo No la conozco Y de hecho ¿Por qué no viajes Va a usted adelante Señorita Siempre dicen que La retaguardia Es la parte más Peligrosa Marius No es el momento No sabemos Cuál es la parte más Peligrosa De entrar aquí Pero tenemos que tomar una decisión No podemos dejarnos a nadie fuera O entramos todos O alguien se va a quedar Sin una buena historia Yo voy a entrar Yo tengo que entrar Es mi trabajo Y el tuyo también Satch Jane va a ir Directa al armario Y va a quedarse Observando un poco El umbral De la puerta Y va Va a pasar Yo lo que he dicho Yo me voy con mi marido De acuerdo ¿Loran? A ver Queréis todos meteros En un armario Es lo que me estáis diciendo Sí Y me imagino Que también Queréis que me calle la boca Sobre El gran señor Marius Que tiene una pistola Por cosas gubernamentales Y yo que sé Que estaba diciendo ¿No? Sí Muy bien No es una pistola Es un blaster Pero no lo sabéis Porque me ha disparado ¿Un qué? Un blaster Una pistola de láser Pero no lo sabéis Porque no ha disparado Y parece una pistola Ah pues Ah pues yo te le digo Pistola Yo solo leía Adelante información Para cuando dispare Ah bueno Sí Y para el público Pues ya Vale Vale Pues De acuerdo Pero yo me quedo Atrás con Sack Le agarro del hombro A Sack Le agarro del brazo Y como se me acerque La loca irlandesa Y el maricón Salgo por parte Y se lo cuento A todo el mundo ¿De acuerdo? La miro a Susan Irlandesa Soy de Bryton Por supuesto ¿Cómo es? Acerco Acerco un poquito A Sack Que va a ir En la retaguardia Y le digo Controla A la cirujana No me fío de ella ¿Cuál de las dos La Grace? Ah Y me esco cara de Bueno Y estoy con una Sacando una cosa Del bolsillo Señora Antes de entrar No es muy fuerte Pero saco una especie De cuña De madera Pequeñita Echa un poco Un asco Por si acaso Y la pongo así Con muy Poca esperanza En el borde De la puerta Antes de meterme El último Entonces Vamos bajando Y que tal Tú tienes que proceder A decirnos Que encontramos Bajáis por las escaleras Son unas escaleras Es un Basillo De De granito Bastante vulgar Bajáis por unas escaleras Y empezáis a ver Unas luces Rojas Y azules Al final Cuando finalmente Emergéis De los portales Os encontráis Con algo Que no tiene Ningún sentido En el espacio Y es que Es como si Dentro De este Armario Hubiera Un sótano Entero Para este hospital Un sótano Del cual No sabíais Nada Veis En la distancia Estáis En una roca De color rojo Y en la distancia Veis un gigantesco laboratorio Un gigantesco laboratorio Donde cuerpos Están siendo Trasladados Por Cintas Industriales Hacia Lo que parece Cápsulas Mini laboratorios A medida que estos cuerpos Están metidos en laboratorios Cuando emergen Parecen Parecen otra cosa Este grupo Parece un ejército Y lo veis desde arriba Del balcón Toda una fábrica Dedicada a fabricar Cuerpos Y más cuerpos A procesarlos A procesarlos Y procesarlos Y procesarlos Hasta que se convierten Hasta que se convierten En algo Difícil De reconocer Pero apenas los veis Porque hay muchas sombras Hay mucha oscuridad En esta fábrica Lo que sí Escucháis Es el sonido El sonido Retumba Por todas partes El sonido Es acongojante Y Y Un momentito Que estoy buscando Una música Vale El sonido Es acongojante Metálico Duro Y suena Más o menos Así Antes de que suene el sonido Solo quiero aclarar Que la La doctora Grace En cuanto oí este sonido Sus ojos Se Se Quedan Aterrados Parece Asustada Esto es lo que oís Caminando Por los pasillos Estas huellas Metálicas Esta marcha Masiva De un ejército Que camina Y camina Y camina Y camina Estas botas Que pisan el metal Y Aquí viene el sonido Vale Estas botas Que aplastan el metal Que hacen mucho ruido Y parecen venir Desde el fondo Desde el fondo De este misterioso Mundo Este misterioso Sótano Que habéis descubierto Debajo del hospital Hope ¿Qué pasa? Grace A Grace Se le pone la cara blanca Ella reconoce estos sonidos El resto de vosotros No, el resto de vosotros No estáis preparados Para ver lo que se viene Y con esto Con este sonido Acabamos la sesión Muy bien Está bien Mi primer día Y último día De trabajo de campo Es que pensaba Que iba a ser un infiltrado Y que iba a tener que tirarnos Por el balcón A Grace Estos son los Me prometí No te la tranquilas Marius Y este es mi Creamhanger Hijo de puta Esto es a lo que Os tenéis que enfrentar Los cadáveres desaparecidos Bueno Si sabéis de Doctor Who Ya sabéis dónde han ido Si no sabéis de Doctor Who Spoilers Spoilers ¿Quién es Spoilers? Loren Que ya Tengo algo que decirte Sobre Carla ¿Cuánto querías Otro frente ¿Cuánto Desde el 1 al 10 ¿Cuánto querías A tu prima? ¡A 9000! A la prima se le quiere Para siempre Muy bien Estaba a punto De utilizar La táctica Shockstar Muy bien Buena gente Te llevo agarrado Del brazo No sé Lo siento Pero no tuve tanto tiempo Para pensar a mi personaje Me sentía muchas En un par de ocasiones Un poco desencajado No te preocupes Para la siguiente Tienes más tiempo Para pensarlo Además Esto era la introducción A partir de la segunda partida Empieza Doctor Who De verdad Esto era Esto era presentar A vuestros personajes ¿Qué tal? Al principio No era canon Que mi personaje Para ser gay Las circunstancias No meritan Si me ha dicho Por privado Oye Soy gay Y yo Con mi valet Todo bien Porque al final Nuestra relación Econ lógica Termina siendo Mucho más priel Pensé que iba a ser Tan funcionante Pero bueno Tiene que ser por gay A ver Yo te dije Las dos cosas Sabes Solo que En casa La diversión Es justita Madre mía Shavania Mejorando Un personaje por ahí Un poco muy autoritario Para con los demás Lo cual no me gusta demasiado Pero bueno Bueno Si Un personaje Es más dulce Pero es una situación Que dices Todo debería ser adorable Ir bien ¿Qué coño está pasando? Me está muy súper feliz Lógica Por Dios Yo tengo que decir Que Que habéis sido Exactamente Donde yo quería que fuerais Y lo he hecho De forma orgánica Con cuidadito Pero esa puerta De la madre Se tenía que cruzar Para el siguiente episodio Si lo supuse Shadani Levanta la cabeza Estamos viviendo Como un peluche Es como ver un perro Ver tu pelo Es que me distraigo Con cosas Y al final Sabes Pero ya Pero te digo Que con la coleta Más el fondo negro Que tienes y tal Parecía como una especie Terrete Yo te quiero Puedo pedir que le des Más sin ritmo Estoy malo Garú Acabo la partida Ya me vuelvo A mi forma original Más cosas Para los otros personajes Que sea yo cargar Con todo el ritmo De la partida Y donde llevarlos A todos No Tranquilo Tranquilo Para darle más luz A ellas Si tranquilo Las chicas son guerreras Esta es una partida feminista Y yo de hecho He elegido mujeres En esta partida Solo para demostrar Que soy feminista No porque sean amigas mías Que me caen No, no Lo he hecho Para demostrar Que soy como Super woke Y ponerlo en Twitter Mirad que partida Tan feminista Vale Que tan inclusivo Vale Tonterías Tonterías Os he elegido Porque os quiero Shadani ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido Tu profesora De yoga En este mundo? Tú eres la más normal Realmente Tú y Jane Y Susan Sois los normales Técnicamente Ah Que Susan Es normal Es la Es muy locura Mi personaje En realidad Es muy cobarde Pero tío Es en mi centro de trabajo Y me vais a hacer Quedar mal Todo es fachada A mi me da Yo solo voy a decir Que a mi me da miedo que se usan me escupaba en él no quería llevarlo tan agresivo pero es como vienes a mi trabajo cuando no me has avisado flirteas con mi jefa se ve todo el mundo qué coño haces a ver a los pasos de mi marido en buscar alegría fuera del matrimonio que grace esté buena aún no me ha hecho tilín que me lo demuestre muy bien susan tak tak sí me lo he pasado muy bien si quieres giro primero que creo que ha empezado a hablar ah vale se me oye bien a todo esto si no me lo he pasado genial estaría encuadrada se me estará escuchando no estaré pisando a nadie sabes iba un poco como pero me estaba gustando el tono y mola un montón y lo de loren o sea ese momento hace en el que le echaba la mirada a mi personaje en plan de pero señora al final no tanto he arrastrado a loren en plan porque porque alguien lo exigía sino porque realmente me daba miedo dejar atrás por si la cosa que haces que a los dos está aquí detrás mal sabes pobre criatura así que jane si a mí me pasa un poco como como con marius a mí con jane me ha pasado un poco lo mismo que he tenido muy poquito tiempo para prepararla entonces me he sentido como muy descuadrada como que no sé si no sé bien cómo llevarla pero supongo que ya para la próxima partida ya 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 estaré porque o sea si jane es como normal pero no es normal porque es un poco despistada sí es rarita es un poco rarita y en que para la próxima tratemos de juntarnos un rato antes de hablar más en profundidad nuestros personajes así sabemos bien qué esperar de cada uno y cómo hacer la dinámica correctamente vais a morir y practicar el tono porque yo creo que se me ha pasado de agresivo cuando no era mi intención quería hacer a ver pero ha salido bien de hecho a mí me ha encantado el personaje de el personaje de susan y la relación súper fría horrible asquerosa entre sus animarios me ha parecido genial de hecho mi escena preferida mi escena preferida de todas es cuando se empiezan a decir cumplidos en la morgue es que soy súper fan de esa escena ha sido brutal totalmente porque estamos en público o sea entonces sí sí pero que te decía te ves radiante de cadáveres tienes que estar presentable hay muertos alrededor pero tú tienes que estar guapo menos guapos esta es la sesión de introducción si el público siente oye no ha habido mucho no aquí no ha habido muertes no ha habido emociones de episodio 2 estos son tres introducción nudo y desenlaje esto ha sido introducción aquí presentamos a los personajes para que les pilléis cariño luego ya veremos qué pasará no la encuesta a quién creéis que correrá mejor por los pasillos estos son tres actos y eso ha sido el primer acto sin introducir personajes e introducir el primer punto de giro que es o dios o dios mío este armario conduce a un lugar distinto que no estaba en los planos del hospital y qué pasará la segunda es el nudo en que empezaréis a tener que sacar a vuestros personajes a fondo en etapas desesperadas y el tercero es en desenlace en el cual los supervivientes podrán tener sus espirajos y el maricón y la irlandesa es un título de sitcom la misma deducción de de loren yo también pensé que eran un matrimonio de conveniencia en plan de tapadera para su sexualidad no sé por qué y una cosa más los fans de doctor who sabéis lo que está pasando los que no sois fans de doctor who no sabéis lo que está pasando eso es divertido eso es divertido para los dos voy a la partida para los dos para los que dicen qué coño está pasando a los de a reconozco lo que está pasando porque he visto la serie y pilló las referencias que que está la hace respetando el lore si esas son incluyendo el personaje de grace galloway buscando en google es de doctor eeeh y solo que ya ha sido maravillosa o sea yo pues sac por fuera cara de qué es eso sac por dentro que soy yo diciendo sé lo que es la verdad que está guay vivir estas experiencias sin tener ni idea de lo que va a pasar ya me ha dado como que está la dado como una señal una cosa de que de que va a ir la partida pero realmente como no entiendo nada pues entonces es como que hay pequeñitas sorpresas de esta web a mí que tal me dijo quieres estar en una o sea marius y zack saben exactamente todo lo que se viene el resto no se viene la pasta a mí es que que tal me dijo que tal me dijo y la conversación fue así literalmente quieres participar en una partida del doctor who y yo que tal nunca he visto doctor who no tengo ni puta idea de que va no no sé nada de mi hijo no importa quieres participar en una partida de doctor who es como literal como ser un personaje uno de los personajes de los secundarios que aparecen en todos los caminos y el que he hecho te he escrito una biografía te he mandado un lore y de hecho eres este personaje y eres el doctor who eres jane fácil he pensado algo que yo ni me acordaba que se me había muerto alguien ¿qué tal? ni me acordaba ¿sí? eso era lo tuyo con tu personaje entonces ahora habéis encontrado una puerta que lleva hasta un pasillo que lleva hasta un enorme laboratorio de luces rojas y azules en el cual el efecto sonoro que suena es el caminar de los Cybermen o sea que ya sabemos que eres el villano de la partida pelillos del Cogod yo bueno los Sabianes son el monstruo el monstruo de la partida es que los Sabianes el villano todavía todavía está por descuento obviamente no sé el villano es Susan que nos va a escupir de penero no para clavar una que de guiando el cuello bueno se ha caído alguien voy a detener la grabación y voy a dar tendrías las conversaciones muchas gracias a todos por venir Marius Glenn al arco snob Lauren Shadani Susan Glenn Lógica Lunar Hiroshima como Zack y Marina Calondrina como Jane os esperamos en la siguiente sesión en la cual ocurrirán pues cosas como no tengo el lunes 7 esto esto de los patreons voy a cerrar con el opening otra vez que tal eso hay que decir lunes 7 que tal Gracias por ver el video.